205 libras No, miento, 205 libras, pero disculpe Ahora sí Bueno, se va midiendo ahí toquecito ahí bien sencillo, humildito para luego ponerse la agresividad con todo, dos peladores de los medios pesados Todavía no hay golpes, todavía certeros y siguen midiéndose ahí tiene buen alcance, ahí lo tiene buena izquierda, buena, es el codazo aplicado por Ronnie Wallace, vimos la velocidad fue como de 0 a 100 kilómetros por hora ese golpe ambos peladores son de buen izquierda esto también, aunque no lo crean con todo el tonelaje que tienen cada uno, son muy rápidos Ronnie Samete le dijo a Adrián, tú estás bien, bueno, pero bueno, una vez que entran a la jaula todo cambia estos dos peladores de los semipesados de verdad que sí, vienen con, peleando con mucho brío, mucha fortaleza mirándose muy muy, muy pues muy humilditamente muy humildemente estos muchachos mucha paciencia para ir al ataque para estos toquecitos ahí suavecitos parecen toques de música como hace mi amigo nada más que el DJ Fama ahí, ahí a lo cortito, dos golpes izquierda ahí se queja Adrián Miles como diciendo qué pasa, por qué me por qué me ataca de esa manera pero esto es lo que vinimos a este baile realmente esa patada lateral aplicado por por Miles realmente no hubo mucho daño pero sigue el ataque de boxeo, boxístico por supuesto por parte de Ronnie Wallace realmente no está mucho ocurriendo, será que la multitud comienza a presionar se están midiendo demasiado, no hay mucho ataque esa patada frontal aplicado por Wallace ahí le recibe el favor este el el peleador de la esquina azul el Miles está siendo muy muy muy, muy, muy como decía así muy, muy, muy joven muy sencillo en su ataque uno contra el otro de verdad que ya a estos dos minutos diez segundos todavía no hay mucho ocurrir pero hay un gol un gancho de izquierda aplicado por Miles no hay mucho daño dentro de la misma y y siguen dando bailecitos miren, miren las acciones de la gente las reacciones de la gente en el púlpito nadie se mueve no hay, no hay mucho muchas reacciones pues ya que la pelea está bastante muy sencilla no hay mucho de qué hablar pero creo que vamos a ver qué pasa bueno, tiene ahora la pierna le toma ahora la pierna izquierda con la derribada aplicado muy bien ahora aplicado por Wallace va a tratar de buscar el Grand Pound desde a partir de ahora martillo de izquierda tal vez esto sea mucho mejor para poder tener la situación más controlada dentro de o tal vez por una sumisión vamos a ver Ronnie Wall así con el mismo plan de ataque ahí Miles poniendo un poquito de presión contra las piernas una fortaleza física muy fuerte ahora lo va a levantar con todo pero se le zafó muy bien, ahora sí le da la espalda lo tiene señores me parece que va a ser una mata León le aprieta el brazo izquierdo eso va a ser todo para Miles pero en esta posición le agarra las piernas con mucha paciencia trabajándolo un poco tratando de que no pueda someter el brazo y apretarlo con todo y cerrar esa llave aferrándose a la vida Puente Olímpico usando ahí con todo el peleador Wallace 20 segundos aproximadamente señores y sigue que ataque reviene muy bien en las transiciones aplicadas por Wallace mientras tanto que Miles no se deja y tratando de dar golpes en los últimos 10 segundos para tal vez este combate no se acabe todavía pero sigue aferrándose ahí con todo usando los brazos y bueno y finaliza este primer asalto señores asalto número 2 señores recuerden que está la pelea de los medios pesados por supuesto en las 265 libras usted lo está viendo por supuesto en Hard Knocks esta es la estación que usted quiere ver donde el mejor MMA donde estos ambos peleadores desde Canadá están demostrando una gran calidad recuerde que son cinco rounds de cinco minutos porque es por el título de los semipes pesados y recuerden que estuvieron en el video previo ahí estuvieron 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 en grandes demostraciones de sus de sus victorias anteriores y bueno ahora están tratando de ver como de una manera muy sencilla poco a poco buscando la técnica o la estrategia para por medio de su esquina para llevarse la victoria de una manera satisfactoria sigue midiendo con puros toquecitos ahí de guantes la verdad no pasa mucho ahí vemos la este combate un poco lento un poco hay que verlo trata de dar un par de golpes de boxeo pero no ocurre nada no son efectivos los golpes de Wallace van ahora al centro del la jaula patada lateral aplicada baja la guardia Wiles las patadas no tienen fortaleza se le está acabando el oxígeno creo que al pelador Adrian Miles lo vemos un poco cansado mientras tanto que Ronnie Wallace sigue continuamente buscando algún algún agujero que pueda insertar un par de golpes y la patada frontal aplicada por Mike un golpe derecho lo tiene pero ahora agarra espalda con una derribada aplicado muy bien con todo le da la espalda señor esta posición no le conviene a Adrian Miles se está acomodando con todo me parece que lo tiene agarrado muy bien con una tipo de mata león pero se le zafa en última instancia el peleador Adrian Miles va a tratar de las transiciones ahora lo tiene por el brazo señores esto puede ser una barra de brazo muy bien en la defensiva aplicado con Miles no se está dejando de que pueda extender el brazo y se sale de todas las llaves mortíferas que aplica dentro del plan de ataque Rodney Wallace cambia las acciones se van a la jaula prácticamente pegadito ahí le tiene tomado del brazo Rodney Wallace no dejando que ataque con con mayor fuerza su oponente de la esquina azul Miles lo tiene bien tensado ese brazo izquierdo podrán ver en sus pantallas interesante como como la presión de la presión que tiene ahora tiene parece que un Kimura señores la presión con todo aprovecha la jaula para aferrarse con todo lo de ahí así aprieta nuevamente usa las piernas y se sale de la Kimura Dios mío esta llave de rendición mortífera de parte de Wallace le faltó un poco más de agarre mucho más de ajustar la posición la transición estuvo buena pero le faltó un poquito más a la fortaleza física acomodarse en la posición de parte del pelear de la esquina roja Wallace sigue la presión tratando de ver cómo introducir ese brazo para tratar de hacer un triángulo un triángulo de brazo pero no es eficiente la misma por la pierna izquierda que la tiene ahí aferrada al área del del rostro de parte de Miles vamos a ver si el punto que concluye este combate termina en una llave de rendición pero esta buena posición que tiene Wallace debe aprovecharla pero le está faltando algo de acomodo tal vez o cambiar la transición para realmente poder llevarse la victoria ahí lo tiene ahí está el cambio ya lo habíamos mencionado ahora sí lo va a levantar aprovechar hoy falla la patada con Wallace realmente ahora le da la espalda a Miles tratando de tomarle el brazo izquierdo para que no pueda darle los golpes van al clinch al agarre usando la jaula como factor de elemento principal ahora lo tiene contra la jaula tomando este si usted no te puede notar el el cansancio de Miles se ve muy notorio prácticamente aferrándose a la jaula recuerden que no se puede agarrar la jaula no está permitido así que ya van los últimos 10 segundos finalizar este segundo asalto así que vamos a ver se le acaba el tiempo y el oxígeno tal vez ya faltan tres segundos y eso es todo se acaba el segundo asalto tercer round recuerden que es un asalto es un encuentro por el título semi pesado de las ciento doscientas cinco libras y todavía faltan dos asaltos más pero tienen que buscar el alcance buscar ese movimiento que pueda finiquitar este combate ambos ambos tienen un poder nuclear en cada uno de sus brazos pero Wallace tiene que mejorar su donde hay que bajar la guardia tiene un hay una falla bien por el cansancio puede ser un factor determinante vamos a tener que mandarle a fama para que fama le demuestre como se cuadran en Panamá de verdad que sí es lo importante misiones de cómo este Malz ha mantenido a Wallace a distancia y eso que ha mantenido la guardia muy baja realmente no le recomendamos a los peladores de arte Marcel Smith hacer esto porque ahí es una falla para es un túnel para que te metan un gancho o un golpe una patada y vaya directamente a la lona es importante mira la patada lateral aplicado en el área de la de la pantorrilla por Wallace Wallace ha estado pues este subiendo y bajando el nivel a veces de la cual le ve que te está variando un poco en cuanto a la energía eh patada a la izquierda de Malz la cual no tiene no tiene mucho resultado bloquea muy bien eh Wallace si midiéndose uno al otro la verdad y está bastante el lento el el combate como pueden ver el el rango de espacio entre uno y otro es es bastante pues espacioso de repente podrá una una explosión de acción pero es lo que está esperando la la fanaticada aquí sentada dentro de la arena se conoce muy bien sabe lo que viene sabe las patadas se conocen unos a otros y realmente pues casi ahí la atrapan la patada Wallace patadas laterales que no llevan mucha fuerza eh se le está se le está acabando el oxígeno eso puede ser pero sigue las acciones está tratando de ver qué es lo que está a ver qué es lo que pasa los los fanáticos se están impacientando no ven mucha acción dentro de la misma tal vez a los fanáticos no ven este intercambio que tienen a veces de Jiu Jitsu y de boxeo eh tienen ambas ambos peleadores buena técnica entre cada uno pero hay cosas que tienen que ir mejorando de verdad que sí son peleadores peligroso y de verdad hay que mantener su cabeza fría en cuenta de estas cuestiones ambos peleadores tienen que mantener su cabeza fría dentro de la misma para poder eh tener eh resultados dentro de las mismas buscan esa oportunidad sean pacientes ahí esta patada y buena la derribada aplicado por Miles cambia la estructura de plan de ataque y lo lanza con todo contra la el piso de la jaula no tiró esa patada con autoridad Wallace ahí fue una falla y la aprovechó el peleador de la esquina azul Miles que está tratando de ver cómo se aferra a su oponente pero el poderío estructura física de este peleador Wallace es mucho más notoria bueno ya falta un minuto trece segundos dos para acabar este asalto y realmente tiene que lo incorpora para buscar tal vez otra otra estrategia que pueda ser factor y determinante para llevarse la victoria en este combate lo sigue apretando ahí con todo en el clinch en el agarre pero no ocurre nada ambos ya están bastante averiados y cansados y creo que tal vez no veremos mucho en los próximos minutos ya faltan pocos segundos disculpe buena derribada lateral aplicado con el poderío muscular de Wallace ahí sabemos que vino desde la esquina y tiene que tiene que ir contra él no puede estar demorándote vamos hay que presionarlo un poquito más de verdad que sí y se dice sube los codos sube los codos aprieta tratar 20 segundos para que se acabe este tercer asalto señores buscar algún tipo de daño pero ya va a sonar los últimos 10 segundos ahora va por el brazo señores un tipo en una kimura tiene una barra de brazo la revierte muy bien Miles pero se sale increíblemente las transiciones uno contra otro creo que esto se está perdiendo mejor en el tisto lo suena la campana lo salvó la campana a Wallace bueno y como vieron todos los asaltos midiéndose primero en el boxeo para luego ir al ataque en el piso en el striking y el dragon pound patada bien aplicado buen combo por Wallace Wallace continúa buscando ahí el rango de movilidad manteniendo a distancia entra y sale igualmente por parte del peleador de la esquina azul Miles un par de golpecitos ahí de toques para ver la patada nuevamente el agarre lo tiene ahora pero se le sale muy bien Miles buena combinación parece que lo tiene por el brazo se lo va se está acomodando para una barra de brazo señores está trabajando la técnica aferrándose a la jaula pero en este ángulo no podemos ver bien la toma de cámara pero sigue aferrándose conjuntamente a la jaula y se sale muy bien ahora mira la latina le tiene aplicado un triángulo al área del rostro con la pierna izquierda también al peleador Miles pero se sale porque se le acaba esa posición o tal vez sea al aire tres minutos 35 segundos de lo que ocurre del cuarto asalto y de verdad que en el boxeo no está pasando mucho es prácticamente todo el ras de piso y se incorporó nuevamente casi a la media guardia de los peleadores preparándose obviamente lo revierte muy bien ahora lo tiene el brazo con un tipo kimura pero se sale muy bien las transiciones de Miles espectaculares no permite que capitalice o que apriete o se acomode el peleador su oponente Wallace va tratando de trabajar en una guillotina apretándolo con el brazo izquierdo también pero para poder causar más daño tiene que acomodarse o tratar de buscar un mejor ángulo porque en esta posición es muy difícil porque esta condición es paralela que tiene Wallace es mucho favorable para él está buscando el brazo Wallace para una para un kimura ahora sí me parece que lo tiene apretado señor no estoy muy seguro que se sale le aprieta el área el área del superior del rostro con las piernas en las pinzas tipo triángulo el peleador Miles la flexibilidad de este peleador Miles es increíble con esa pierna derecha como podrán ver muy impresionante de verdad como cambia las transiciones de verdad una contra otra Wallace buscando otro pase ir por el triángulo o de brazo o de pierna pero no son no son eficientes por la porque la técnica tiene que mejorar la posición de verdad su contextura tal vez sea buena pero no la posición buscando una sumisión de una americana para ver puede ser señor ahí lo vemos tiene que mejorar apretar más el brazo o bajarle un poquito más la condición del rostro para acomodarse en esta posición ahora una buena posición por tratando de bloquear su rostro de Miles tal vez Miles ya no pueda no pueda seguir ahora miren esta transición ahora muy bien aplicado pero él se suelta muy bien transiciones van y llenen para poder salirse de lo que lo que falta de este cuarto asalto ya al un minuto al un minuto de este de este periodo están muchas mucho ahora pegados al área de la jaula es lo que hemos visto muchas transiciones de sumisión pero no son finiquitadas al momento final de cada una nuevamente van al piso Wallace está encima de Adrian Miles buscando un tipo de daño o de de pues acabarlo con él acabarlo con todo pero no ve la la matemática o la fórmula para ya llevarse la victoria el cansancio el aire se le está acabando a los dos y en la vista de Hard Knocks por supuesto en la historia de Hard Knocks hemos visto grandes eventos pero ahora nuevamente ahora con la con la Kimura buscando la sumisión faltando 10 segundos señores se aferra con todo ahora va a tratar de devolverse pero se sale muy bien Miles porque tenía que mejorar la posición final el peleador Wallace bueno el quinto y final asalto para este combate señores va al toque de guantes ya va a arrancar el baile sigue el bailecito ahora toquecito con las manos izquierda y derecha de su oponente como puede en pantalla recuerden en la esquina azul está Adrián Miles y en la esquina roja es nada menos que Rodney Wallace vamos a ver van a tirar ahora un poquito de boxeo ahí ahí falló la finta Miles de la patada lateral derecha pero responde con el gancho de izquierda derecha perdón Wallace patada lateral aplicada nuevamente por este muchacho de la esquina roja buscando de ver cómo buscar una estrategia diferente para entrar y salir y entrar y tal vez ser contundente en los movimientos más certeros tiene mucho que dar y la patada y el tremendo golpe de izquierda van buenos movimientos van al agarre en el clinch nuevamente al piso otra hora de buscar un una derribada o donde le de la espalda y le aplique una mataleón eso va a ser todo señores pero no lo deja el brazo derecho de Miles buscándole algún tipo de falla dentro del mecanismo ahora sí se está acomodando donde le ahora va la transición lo revierte muy bien le sigue aplicando con una buscando su misión como con una kimura tiene que subir la pierna pero se sale muy bien la transición aplicado por Miles esto es un lleva que trae uno contra otro de verdad que una excelente demotación quiere nuevamente la derribada lo agarra por la pierna derecha de Wallace mientras tanto sigue asegurándole ese brazo izquierdo para entrar por un kimura o tal vez puede ser una americana de acuerdo a la posición pero la verdad que ni el uno ni el otro llegan a la finalización de los mismos una pelea muy difícil que se ha ido allá a los casi prácticamente casi ya faltan dos minutos y medio para que finalice el encuentro y ha sido una pelea pues bien canzona bien bien desgastante esa es la palabra y al final y al principio de este final asalto ambos peleadores tienen que coger un buen aire y tratar de buscar ese último respiro donde la espada donde lo tiene la mata león donde meta el brazo izquierdo va a ser todo señor ahí se te rindió ahí está y señor se acabó por fin ya el Miles no tenía manera de escaparse por el agarre de Ronnie Wallace en esa mata león que tremenda desempeño de este peleador